Hoy comenzó a funcionar la nueva planta de revisión técnico ubicada en la ruta Lerse, cuya presencia en ese lugar ha causado polémica entre los vecinos, debido a que el sector no es el mejor para instalar una infraestructura que sirva para esos ministerios, toda vez que el flujo vehicular es alto, pero como siempre hay que ver el vaso medio lleno y medio vacío. El jefe de la planta, Iván Torres, comentó que el flujo vehicular se va a producir desde Puerto Monta Lerse, sin considerar que los conductores alersinos tendrán que darse la vuelta un par de metros más arriba para hacer su ingreso a la planta. Esta planta va a comenzar a funcionar a partir de ahora en esta etapa experimental, luego los cinco días más debiera iniciar sus trabajos en forma definitiva.